Y le hemos mencionado a lo largo de esta mañana y se menciona cada 19 de septiembre que el programa que estaba al aire en el canal 2 de Televisa era hoy mismo el programa matutino durante muchos, muchos años. Está con nosotros en el estudio Salvador Ortiz, el productor de ese programa durante muchos años también, quien esa mañana, el 19 de septiembre de 1985, estaba justamente en la cabina de transmisión. Debo decir también que ese día, gracias a Dios, mi padre no vino a trabajar, mi padre era el titular de hoy mismo en ese entonces y gracias a Dios de verdad ese día no vino a trabajar porque estaba enfermo, iba a ir al doctor y no vino a trabajar. De ahí la imagen de Lourdes Guerrero, precisamente al momento del sismo. Y está con nosotros Salvador Ortiz, productor de hoy mismo en ese entonces. Chava, buenos días, bienvenido, gracias. Buenos días. Buen día, Chava. Vengo a platicar con nosotros. Tú estabas en la cabina. Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento, el momento justo que vemos en ese clip de Lourdes Guerrero? Bueno, en la cabina habíamos pasado ya algunos temblores que no habían sido tan fuertes y pensábamos que este sería otro, otro más. Entonces, cuando empezó a moverse, les indiqué por el chícharo. En ese entonces, los productores hacíamos también la dirección de cámaras. Yo estaba dirigiendo cámaras y tenía comunicación directa con los conductores por el chícharo. Y les dije que estaba temblando, pero que, como siempre, pues, que trataran de calmar a la audiencia y que tomaran sus precauciones. Pero en ese momento en el estudio se empezó a mover tanto la parte de las luces que empezó a sentirse el temor de que se cayeran las lámparas. Como ustedes saben, hace 30 años, toda nuestra iluminación estaba a base de lámparas muy grandes. Muy pesadas. Miles, dos miles y cinco miles. Estaban forradas todas de metal y se colgaban en la parrilla de iluminación, en donde esa parrilla de iluminación a su vez está colgada del edificio y se enganchan prácticamente las luces. Algunas de esas luces se tienen la confianza de que solamente enganchándolas se pueden quedar allí, no se van a mover. En otras, pues, las afirma el iluminador. Algunas de esas luces empezaron a caerse en el estudio con el movimiento. Esas luces eran un riesgo muy grande para los que estaban en el estudio, camarógrafos y para la gente que tenía que trabajar a cuadro. Entonces, los que estaban en cuadro les pedimos que se protegieran. Debajo de los escritorios era la mejor forma, porque solamente así podían librarse de que les cayera alguna lámpara. Pero Lourdes quiso conservar la calma y se dio cuenta de que el temblor que estábamos viviendo era de proporciones enormes. Y fue cuando, por ahí, en las imágenes que circularon por todo el mundo, hice una toma abierta, se veía un plafón, como se columpiaba de lado a lado del escenario. Lo estamos viendo precisamente. Sí, justamente ahí se puede ver parte del plafón. Y empezaron a darse cuenta de que estábamos ante un temblor de proporciones gigantescas, porque se empezaron a caer las luces también. Y nosotros en la cabina empezamos a escuchar cómo se empezaban a derrumbar los edificios que estaban a nuestro alrededor. La parte de Televisa Central, donde estaban todos los foros, eran de siete a nueve foros, no recuerdo exactamente cuántos eran, pero cuando menos eran siete foros, los que había en dos niveles solamente. Y los edificios grandes, dijéramos, estaban al frente, un edificio de cinco pisos, y en la parte que estaba, este edificio daba la avenida Chapultepec, y el otro edificio en donde estaban Noticieros y Canal 5, era el edificio que estaba del lado de la otra calle, Doctor Río de la Loza, y ya no recuerdo la otra calle. Esa calle, ese edificio, la torre, cayó hacia el otro lado, y se llevó al edificio. Colapsó, y el edificio que teníamos enfrente también colapsó. Nosotros quedamos en el centro, justo. Todos, millones de mexicanos, lo hemos dicho varias veces en esta mañana, Chava, se enteraron del sismo por la imagen que tú estabas dirigiendo, por las palabras de Lourdes Guerrero. Ustedes en cabina tenían la responsabilidad de permanecer ahí, de decidir qué se hacía, pero de pronto se suspende la señal, se corta la señal de hoy mismo, ¿y qué sucede en Televisa? En la cabina sucedieron cosas fuera de control, en verdad. En un momento dado pensamos nosotros que podíamos hacer que todos guardaran la calma. Sin embargo, el ser humano es un ente que responde de diferente manera ante una situación como esta. De entrada de distintos, ¿no? Totalmente, sí. Y hubo quien simplemente se salió corriendo de la cabina. Nosotros estábamos todavía en el estudio, había dos niveles, y había que bajar una escalinata para llegar a donde estaban los conductores. Algunos se salieron. La mayor parte de nosotros se quedó para tratar de ver qué sucedía. Se cortó la luz, empezó a hacerse algunos cortos en los paneles que manejábamos, y de pronto se fue toda la luz, nos quedamos a oscuras, y escuchamos, el sonido fue lo más terrible, porque escuchamos cuando el edificio de enfrente colapsó, cuando cayó, y de inmediato el olor, el olor de la tierra, de los escombros, de todo el polvo que levantó, y un fuerte, muy fuerte olor a gas, porque en el edificio de enfrente, el que daba Chapultepec, había comedores en la parte superior, en el último piso, había comedores donde comían los ejecutivos y tenían atenciones con clientes. Ese edificio cayó, y con él cayeron los tanques de agua y los tanques de gas, que obviamente nos dejaron un fuerte, pero fuerte olor a gas. La chica que manejaba nuestro generador de caracteres, que es el que titula el programa, estaba tan nerviosa que tomó un cigarrillo, se lo puso en la boca, afortunadamente sacó una cajetilla de cerillos, y empezó a tratar de encender su cigarro, en ese momento, afortunadamente, no prendió su cerillo, el nervio de ella también, y todos a una le gritamos, ¡No! Claro, con ese olor a gas, con ese problema de gas. Había mucho olor a gas, y podíamos haber volado, porque sí había en el ambiente un peligro latente. ¿Y qué pasa cuando finalmente deciden salir de la cabina? Dices que se va la luz, que es esta imagen que nosotros vemos que es impresionante, ¡Fum! Se va la señal casi como una profecía de lo que vendría, ¿no? Exacto. Sin embargo, se quedan en cabina, ¿y en qué momento dicen, es momento de salir? ¿Y cuándo saliste? ¿Qué fue lo que sentiste que viste? Bueno, primero bajamos las escaleras, salimos para ver qué estaba pasando en el estudio, porque en el momento en que se fue la luz, perdimos toda la comunicación con los conductores. Ya no teníamos comunicación con Lourdes, con Juan, con María Victoria Llamas, que en esa mañana estaban al aire, sino que bajamos, los encontramos, sí, debajo de los escritorios, ya estaban protegidos, protegiéndose, y de allí fuimos, los tomamos de la mano y salimos del Estudio Jota. Estaba, era un limbo toda la parte interior de los estudios y aparte de esto que se había caído, estaban todos los escombros del lado de la avenida Chapultepec. Alguien de seguridad, cuando salimos al pasillo, con unas lamparitas nos empezó a guiar, diciéndonos por aquí, por aquí, por aquí. Y ya nosotros, tomados de la mano, caminamos hacia la parte donde estaba una escalinata, porque recuerden que en el segundo nivel era donde estaban los estudios. En el primer nivel estaban los pasillos, las firmas, los corredores, en fin. Estaban un piso arriba. Estábamos un piso arriba. Al bajar, de pronto nos dimos cuenta que estábamos con el agua a las rodillas, porque en el caso de este edificio, en Chapultepec, estábamos por debajo del nivel de la calle. Y bueno, pues estaba negado. Fíjate que el impacto más fuerte que nosotros recibimos ese día, después del temblor, fue en el momento en que alguien nos orientó para salir por la parte de Dr. Río de la Loza. Al salir justo a la calle, al voltear a la izquierda, vimos que el edificio estaba colapsado. Y ahí estaban nuestros editores, nuestros redactores, Ernesto, que era nuestro jefe de información, este Félix Sordo, que hacía los noticieros de la hora. En fin, todos nuestros compañeros. Y sí fue la parte, el momento más triste, fue cuando realmente nos derrumbamos todos. No nos habíamos percatado ni siquiera que veníamos bañados en polvo, en tierra, en todo lo que nos cayó. No nos habíamos dado cuenta de cómo estábamos nosotros hasta que pudimos vernos ya en la calle. Porque toda la parte, todo el recorrido que hicimos dentro de las instalaciones, las hicimos guiados por gente de seguridad que con unas lamparitas nos iban diciendo por dónde. Y aparte de esto, pues veníamos todos mojados porque habíamos caminado durante un buen tiempo con el agua hasta las rodillas. Y este momento que narras, Chava, cómo se van entrelazando las historias, el momento en el que tú salías y veías los edificios destrozados, que se va entrelazando con Jacobo, que iniciaba, justamente pasaba con su coche, probablemente unos momentos después, viendo exactamente esto que tú narras. Y a su vez, narrándolo a la audiencia. Fíjate que justo al salir de allí, tratamos de comunicarnos con nuestra familia porque, bueno, dentro del edificio no había posibilidad de comunicarnos con nadie. Cuando nos dijeron que podíamos ir a un teléfono que estaba cruzando la calle del otro lado, y tuvimos un momentito, había una cola enorme para poder platicarle a nuestra familia que a pesar de que se estaba transmitiendo que Televisa estaba totalmente destruida, nosotros estábamos vivos. Habíamos logrado salir con vida. Y pues logramos una llamada telefónica y de inmediato, pues a cumplir con nuestro deber, nos fuimos a la XCW, aquí en ayuntamiento que nos tocó cercano, nos llevaron a la W. Ahí seguimos la transmisión en radio y de ahí nos ligamos a partir de las 12 del día a San Ángel para que se siguieran las transmisiones ahora en televisión. Había que seguir entonces. Y bueno, pues tanta gente que también participó, Lolita, Jacobo, por supuesto. Jacobo, sí. Y mucha gente que también participó. Ya en el momento en que estábamos trabajando en San Ángel, hoy mismo se reintegró nuevamente a la programación en un estudio improvisado y seguimos, seguimos de allí hasta que pudimos regresar a las instalaciones de aquí de Chapultepec. Sí, y era mucho que no había ido a ese día el programa. Justamente ese día no estuvo. No, evidentemente a esta transmisión de Televisa. Chao Ortiz, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por platicar con nosotros. Gracias por el testimonio. Sabemos duro, doloroso, pero importante, como lo hemos mencionado esta mañana. Sí, llegar aquí a las instalaciones en este día también es un tremendo impacto. Recordar que 30 años antes estuvimos pasando esta situación. Gracias, Chava, por haber venido. Salvador Ortiz, el productor del programa, hoy mismo en ese entonces al aire en el Canal 2 de Televisa. Gracias. 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 Gracias por ver el video